La historia de la aventura de Chanan comienza con el encuentro del chico con su tío y su tía. La mujer lleva un bebé en brazos, y el hombre tiende dinero a su sobrino y se disculpa porque la cantidad es demasiado pequeña. Explica que el dinero para demoler la casa se reparte entre todos, y Chanan no tiene prisa por coger el dinero. Recuerda que perdió a su padre cuando era joven y que fue criado por su abuelo, y el edificio junto al equipo de construcción es la casa de su abuelo, que será demolida en cualquier momento. Lee Chanan se sorprende de que sus parientes incluso hayan traído a sus hijos con ellos. Chanan recuerda que su abuelo siempre impedía la demolición de la casa, pero cuando él ya no estaba, los constructores se abalanzaron como cometas. Vehículos especiales y obreros de la construcción aparecieron cerca de la casa, pero de repente alguien empezó a tirar petardos. El promotor estaba seguro de que la casa ya había sido arrasada y se indignó de que alguien se atreviera a darle semejante mitin. Resultó que Chen Gaohin, que representaba a la familia, había traído a sus parientes para defender el edificio. Los descendientes del propietario de la casa dijeron que nadie se atrevería a intimidarles y destruir la casa. El promotor estaba decidido y su ayudante intentó forzar la mano del jefe. Armados con orcas, palas y otros objetos improvisados, los parientes del abuelo bloquearon el paso de los equipos de construcción, pero los representantes del promotor, por orden del jefe, decidieron resolver el problema con dinero. Ambas partes estaban interesadas en el beneficio material, así que se resolvió la cuestión. Para evitar la ruptura del trato, el promotor pagó inmediatamente una indemnización en metálico, y los familiares de Chanan empezaron a repartirlas. Al tío solo le ofrecieron unos cientos y rechazó el dinero, diciendo a los parientes que se lo quedaran, y el tío y la tía de Chanan se sorprendieron. Al ver a los parientes peleándose por el dinero, el chico dice que, aunque fue criado por su abuelo, sus parientes le ayudaron y él nunca reclamó ninguna riqueza material. Le explica que se llevará algo de la casa como recuerdo y se marchará. Y los parientes están contentos con la decisión del chico. Chanan se dirige a la casa y oye que uno de los niños pide a sus padres jugar al mahong con su primo. Los padres lo permiten. Lee entra en la casa y mira a su alrededor desconcertado. Se da cuenta de que los familiares se han llevado todo lo que han podido de la casa. Ve un cuaderno amarillo en la estantería y se lo lleva. La casa está destruida. Por la noche, antes de acostarse, Lee Chanan piensa que ha crecido en esta casa y conoce cada rincón, pero no recuerda el cuaderno amarillo. El chico empieza a leer las líneas. El sinuoso camino conduce a un lugar apartado. El agua prohibida de la sabiduría fluye y el viento prestado aúlla. La niebla se arrastra y las plegarias del cielo despejado rugen y las plegarias de la lluvia se precipitan. Lee Chanan se sorprende. Piensa que son las 72 técnicas de transformación de la tierra de las prácticas taoístas, pero el chico no está seguro de que todo sea real. Chanan razona que las 72 técnicas de transformación de aplastamientos y demonios, más conocidas como las 72 transformaciones, es una de las técnicas principales de San Bukong, que es un rey mono que recibió una variedad de habilidades. Este es un personaje de cuatro novelas clásicas chinas. Viaje al oeste. En la segunda página, el chico ve la imagen de un demonio y Chanan supone que se trata de un libro sobre demonios y espíritus. El tipo se sorprende de que las demás páginas estén en blanco y lo califica de tontería. Pero, de repente, Lee Chanan oye un fuerte sonido que le recuerda al canto de la ópera. El tipo se agarra la cabeza diciendo que se ha vuelto plomisa. Lee se siente como en un espacio oscuro entre cristales rotos. De repente todo se calma, y el tipo apoya las manos en la mesa. Lee Chanan abre los ojos y se sorprende al encontrar la mesa frente a él, porque hace un momento estaba en la cama. Cuando levanta la vista, ve un agujero en el techo, a través del cual puede ver el mes brillante, y no se da cuenta de dónde está. Lee Chanan recuerda que acababa de cerrar el libro, pero resulta que lo tiene abierto en las manos. El chico ve que el libro tiene una inscripción, inmersión en el silencio y la soledad. No entiende lo que pone, y Chanan decide que no tiene sentido quedarse quieto reflexionando. Se acerca a la puerta y quiere ver lo que hay fuera. Y Lee ve que está en un pueblo con mucha gente caminando por la calle. El chico no entiende qué es este lugar ni cómo ha acabado aquí. Uno de los vendedores está vendiendo dulces en la calle, y una chica ofrece flores frescas de montaña. Un vendedor se asoma a la tienda de donde sale el humo, ofreciendo fideos recién cocinados a un invitado. Lee Chanan se da cuenta de que tiene hambre y de que la comida es muy sabrosa. El comerciante pone un plato de fideos caliente sobre la mesa. Wally se sorprende al notar que ya está sentado a la mesa, y el tipo está mirando los fideos negros. Al tendero se le acerca un cliente que se queja de que los fideos están insípidos. El vendedor ambulante dice que lo arreglará ahora. Se arranca la cabeza y gotea sangre en los fideos, y se ven huesos humanos en el fuego del horno. Chanan queda conmocionado por lo que ve. Se da cuenta de una chica que vende flores sosteniendo. El brazo cortado de un hombre muerto a un cliente. Una chica compra una ciruela al vendedor. La cara de la chica se convierte en la de un monstruo con un ojo arrancado y una larga lengua. Lee Chanan mira horrorizado el plato que sostiene. Sus manos tiemblan de terror. Ve que algo negro con gusanos ha aparecido en el plato. Se asombra de lo que ve. Lee mira al comerciante sin cabeza que está removiendo fideos con un largo palo de madera. Y enfrente del tendero hay un cliente que tiene una calavera en lugar de cara. Chanan se da cuenta de que no está en un mercado nocturno, sino en un mercado fantasma. Con aprensión intenta mirar discretamente a su alrededor. El tipo ve que hay pocas luces delante y concluye que está al final del mercado. Lee Chanan se da cuenta de que tiene que salir de aquí inmediatamente. Pero en ese momento alguien le pone una mano en el hombro. Chanan ve que el tendero le sujeta la cabeza con la mano, con vapor saliendo de su cabeza. El tendero dice que el invitado aún no ha pagado sus fideos. Lee es flanqueado por otros espíritus que dicen que es imposible que no tenga dinero con él. Hay docenas de demonios mirando al tipo y está realmente asustado. El tendero dice que el dinero no es importante y que el invitado puede pagar de otra manera. El comerciante vuelve a poner la cabeza sobre su cuello. Lee Chanan pregunta si tiene que pagar y el tendero responde afirmativamente. Los fantasmas de ojos rojos ardientes se acercan aún más a Chanan. El comerciante se ofrece a pagar al invitado con un corazón, hígado, vaso, pulmones o riñones a su discreción. Esta lista de órganos no es casual, ya que en la medicina china se cree tradicionalmente que contienen y la energía vital. Lee Chanan se escandaliza y uno de los muertos que está detrás del tipo se lame los colmillos y dice que los ojos del invitado parecen apetitosos. Uno de los fantasmas femeninos más viejos llama al tipo hermano mayor y dice que sus manos tienen buen aspecto. Lee se da cuenta de que los fantasmas pretenden destrozarle, pero de repente aparece un vagabundo con un sombrero que oculta su rostro. El anciano oyenta a los fantasmas con su lámpara y pide que le dejen entrar. Da dinero al sorprendido tendero y dice que pagará la comida en lugar del invitado. El hombre agarra del brazo a un sorprendido Lee Chanan y tira de él. Los fantasmas miran desconcertados al anciano mientras éste abandona rápidamente la peligrosa calle. Lee se da la vuelta y se da cuenta de que los espíritus ya no son visibles. El anciano se para frente a él agitando un farol. Se quita el sombrero y revela su rostro al recién conocido. El anciano indignado le pregunta a Lee Chanan si no tiene amor por la vida y cómo puede estar en el mercado de los fantasmas. El anciano se enfada mucho y empieza a golpear a Lee Chanan con el palo de su linterna. El anciano dice que si no hubiera aparecido a tiempo, los muertos de pacotilla habrían destripado al tipo y avivado los hornos con sus huesos. Mientras Lee se acerca por los golpes, agradece al honorable taoísta haberle salvado la vida. El anciano, sorprendido, decide que no hay nada que quitarle al tipo y le insta a que se largue. Lee Chanan se queda confuso, pero el anciano se da la vuelta y le pregunta por qué está congelado en el lugar. Porque los fantasmas podrían comérselo. Lee Chanan responde que no tiene a dónde ir, pero el anciano dice que si va a salvar al tipo. Lo hará hasta el final. Le sugiere a Lee que vaya con él, y el anciano conduce al tipo a un lugar abandonado. Lee explica que una vez fue un próspero mercado, pero que fue golpeado por un desastre que inició una revuelta. Las tropas acudieron al lugar y, tras tres enfrentamientos, todos los supervivientes se marcharon, por lo que ahora solo los fantasmas rondan el lugar. El anciano sugiere a Lee Chanan que entre en uno de los conocimientos vacantes. El chico se asusta cuando ve esqueletos de personas en el umbral, pero el anciano le tranquiliza, diciendo que estos huesos no son peligrosos, porque ya no se preocupan por la gente. El anciano ilumina a los esqueletos con una linterna y los venera como a los dueños de la casa. Se disculpa y pide permiso para que Lee Chanan duerma aquí también. El chico se queda sorprendido y congelado en su sitio, y el anciano, indignado, le dice que no se quede quieto, sino que ayude a hacer las camas y se prepare para dormir. Chanan mira a los espíritus de los dueños de la casa, que ve sobre sus esqueletos. Se da cuenta de que el anciano taoísta no los ve. El anciano coloca la linterna a su lado. Toma asiento en el sillón reclinable junto a Lee que está sentado frente a él. Dice que su primer nombre taoísta, dado en los círculos taoístas, permanecerá en secreto y que en el mundo el anciano tiene el apellido Liu, y el segundo nombre del anciano suena como Hing. Le pide a Chanan que solo lo llame taoísta Liu, y el anciano está sosteniendo algo tridimensional envuelto en tela negra. Le pide que le diga su nombre y Lee Chanan se presenta. El anciano dice que el mundo es un lugar problemático, así que ya que están bajo el mismo techo, tendrá que decirle al tipo algo desagradable. Con esas palabras, el taoísta saca una enorme espada de la tela. Le dice a Lee Chanan que, para empezar, es un vagabundo y, por lo tanto, no tiene nada de valor. El anciano blande la espada bruscamente. Explica que, en segundo lugar, su espada es una vieja compañera del taoísta y que ha visto tanta sangre humana como sangre de monstruo. Un sorprendido Lee se aparta de la espada y no deja hablar al anciano. El muchacho asegura al taoísta que no tiene nada de qué preocuparse, pues Chanan no es el tipo de hombre que alberga mala voluntad en su corazón. A la mañana siguiente, el muchacho se despierta y se estira, pensando que la cama de paja le hace doler todo el cuerpo. Mira a su alrededor, pero ve que la habitación está vacía, con la linterna del anciano a su lado y su sombrero sobre la mesa. Lee Chanan sale fuera e intenta averiguar a dónde han ido el anciano y los esqueletos. De repente, Lee ve al anciano bajo un árbol, usando una pala para enterrar dos tumbas recientes. El taoísta lee un conjuro sobre las tumbas, seres excelsos de diez direcciones, cuyo número es como granos de arena. Transforman los mundos salvando a todas las criaturas del cielo y a los seres humanos. Diez direcciones en China significan todos los lados del mundo, a los que se añaden la tierra y el cielo. Mientras recita la oración, el anciano sostiene la energía luminosa en sus manos. Chanan en este momento ve sobre las tumbas espíritus felices abrazados, los dueños de la casa. El anciano termina la oración con las palabras, unid vuestras beneficencias para salvar el mundo con una sola voz. Cruza las manos en un gesto especial, y el anciano se da cuenta de que los ojos de Lee están fijos en el cielo. El anciano taoísta le pregunta si puede ver espíritus y Lee Chanan responde afirmativamente. El anciano le pregunta de dónde viene y a dónde va. Lee se queda perplejo ya que no entiende cómo explicárselo todo al taoísta y si merece la pena hablar de ello. Piensa en su camino final, y esconde el libro amarillo en la cintura de sus pantalones, pensando que sólo en él podrá encontrar la respuesta. Lee Chanan pregunta al taoísta a dónde va, y el anciano responde que va a Yulin. Al mismo tiempo, una pareja conversa en una posada de los suburbios de Yulin. La mujer está preocupada porque su hijo aún no ha vuelto a casa. Y Wang Zeng, el posadero, también está preocupado por su hijo, ya que ha empezado a llover fuera. De repente, la puerta se abre y el hijo de la pareja aparece en el umbral. Los padres se fijan en una chica a espaldas de su hijo y le preguntan quién es. Empapada por la lluvia, la chica dice que viene del pueblo de Chse, que está a más de 10 Lee, a 500 metros de este lugar. Llevándose la mano a la cara, la chica dice que su marido murió pronto y que no tuvieron hijos. Y su suegra y su suegro echaron de casa a la nuera no deseada. La chica explica que no tiene padres, así que se dirigía a casa de su tía, pero resultó que la parienta había muerto. La muchacha, disgustada, dice que no sabe a dónde ir ahora, sobre todo porque fuera está lloviendo. El huésped pide a los posaderos que sean amables y la acojan por una noche. La mujer del posadero sonríe acogedora, pone la mano en el hombro de la muchacha y le dice que la huésped puede quedarse esta noche, pero que ahora la familia está preparando la cena y le ofrece cenar con ellos. La chica sonríe socarronamente. Tras la cena, la invitada cose y la anfitriona le agradece su ayuda con los platos y la colada, pero la muchacha le dice que no es necesario que se lo agradezca, ya que los dueños de la posada la han acogido. La mujer se sorprende de que la muchacha sea una artesana tan hábil y cosa tan bien. La mujer del posadero dice que sus suegros fueron unos tontos al deshacerse de una belleza tan hábil y que a ella le gustaría mucho tener una hija así. La muchacha responde que si a sus tíos no les importa, puede quedarse. Wang Zeng y su esposa bendijeron a su hijo y a su nueva esposa, pues no eran demasiado exigentes a la hora de elegir una compañera de vida para su heredero. El posadero y su esposa se apresuraron a decorar la habitación y enviaron allí a los recién casados. El avergonzado muchacho se sentó en la cama y se dio cuenta de que su mujer estaba deslizando el cerrojo de madera de la puerta. Preguntó a su esposa al respecto, a lo que la chica respondió que había muchos ladrones merodeando por el barrio y que debían tener más cuidado. Tras cerrar bien la puerta, la chica se sienta junto al tipo, le toca la mano y le dice cariñosamente que la piel de su marido es muy suave. El tipo se queda confuso y avergonzado. La chica le dice a su marido que tiene buen aspecto, a lo que el chico responde que ella tiene mejor aspecto. La chica le dice a su marido que la vela roja sigue encendida. Por la noche, la mujer del posadero oye gritar a su hijo. La mujer ve la cara ensangrentada de su hijo, que dice que su mujer es un demonio. La mujer del posadero se despierta aterrorizada, pensando que está teniendo una pesadilla. La mujer despierta a su marido y le cuenta que ha tenido un sueño terrible, y al posadero no le hace ninguna gracia que su mujer le haya despertado en mitad de la noche. Pero la mujer dice que en el sueño su hijo ensangrentado estaba junto a ella, diciendo que su nuera era un demonio y sería devorada. El posadero con una vela en la mano y su mujer salen al patio. El hombre le reprocha a su mujer que hace poco estaba locamente complacida con su nueva nuera. El hombre y la mujer se acercan a la puerta cerrada de la habitación del hijo. Escuchan, pero hay silencio tras la puerta. De repente se oyen ruidos extraños procedentes de la habitación. Los padres, asustados, empiezan a empujar la puerta, pero no se abre porque está cerrada con pestillo. El posadero y su mujer no entienden por qué la puerta no se mueve. Les parece que alguien la sujeta desde dentro. Gritan a su hijo que abra la puerta, pero no pasa nada, y la mujer dice que correrá a pedir ayuda a los vecinos. El posadero pide a los vecinos que se den prisa, pues su hijo sigue allí. Empujan la puerta a la cuenta de tres, y la puerta se abre volando. Los conmocionados ven una habitación con una cama ensangrentada con huesos humanos sobre ella. Notan un demonio azul riendo con una boca ensangrentada. El monstruo está acabando un brazo humano. Los vecinos gritan de horror al ver al demonio. La mujer del posadero recoge el cráneo ensangrentado. Sus ojos en blanco mientras la mujer se desmaya. Los vecinos huyen del demonio, gritando que el monstruo se ha comido a un hombre. Mientras una madre sollozante llora a gritos a su hijo. Lee Chanan y el taoísta llegan al pueblo. El chico le dice al maestro que han llegado a Yulin. El anciano tiende un papel a Lee y le explica que lo necesitará en la ciudad. El chico acepta, toma el papel y lee el nombre Suan Su en él. Le pregunta al anciano quién es. El taoísta le explica que es su hermano mayor. En el contexto de ser un aprendiz mayor, Chanan se pregunta dónde está el tipo, a lo que el maestro responde que se lo comió un demonio. Y Lee Chanan se asusta. El guardia comprueba el equipaje del tipo y dice que no hay problema. Lee y el anciano se dirigen a la puerta para entrar en la ciudad, pero el guardia les detiene, diciendo que está prohibido entrar. Le tiende un cuenco de agua al tipo y le pide que se lo beba. Cuando Chanan le pregunta qué es el líquido del cuenco, el guardia responde con evasivas, diciendo que, puesto que se le ha dado la orden de beber, debe beber y no hablar. El anciano bebe tranquilamente el líquido del cuenco y dice que sólo es agua y harina. Y un confuso Lee Chanan mira al maestro. Uno de los guardias dice que el taoísta definitivamente tiene algunas habilidades. Sugiere que el anciano mire el tablón de anuncios. Una vez en la ciudad, Lee Chanan y el taoísta se dirigen a un tablón de anuncios donde se ha congregado una multitud. La atención de los viajeros se ve atraída por un anuncio que anuncia la búsqueda de sabios que puedan tratar con espíritus malignos. Se promete una generosa recompensa por completar con éxito la tarea. En el anuncio aparece un demonio azul y Chanan recuerda haber visto uno en el libro de su abuelo. Sentado en la posada Lee piensa en el hecho de que él y su maestro han estado en la ciudad durante un mes, pero el tiempo ha pasado. El taoísta con el recipiente sale a buscar vino, y Chanan saca el pequeño libro amarillo que había escondido en su camisa. Mira la imagen del demonio en el libro y se da cuenta de que el monstruo ha cambiado de color y ahora se parece al del anuncio. Mirando la imagen del demonio azul, el chico piensa que sí mata a este monstruo. Quizás se dé cuenta de por qué está en este mundo. Lee Chanan y el taoísta están de pie cerca de una mesa esperando su comida. El camarero trae sus platos. Los coloca sobre la mesa y advierta a los comensales que no se quemen. Sobre la mesa hay una figura con la imagen de un taoísta, y a su lado hay una hoja con algún símbolo. El anciano vierte vino en un cuenco y dice que se necesita el mejor vino para honrar a los antepasados, por lo que sólo utiliza la bebida que él mismo ha traído. El anciano coloca el cuenco junto a la estatua y dice la frase, al espíritu de los antepasados. Lee Chanan pregunta por qué el maestro se inclina no sólo ante el antepasado sino también ante el talismán. El taoísta coge una hoja con el símbolo y dice que es un talismán de protección de su mentor de la escuela celestial. El maestro le explica que por eso debe inclinarse. El anciano dice que después de rendir homenaje a los antepasados puede comenzar la comida. Vuelve a verter el vino del cuenco en la botella de calabaza joven. Lee Chanan se sorprende de que el anciano siempre vuelva a verter esta bebida, pero él sólo bebe vino barato comprado en la calle. El taoísta olfatea el cuenco ya vacío, saboreando el aroma del vino que había en él. Lee Chanan vierte el vino en los cuencos y pregunta al maestro por qué no puede beberse el vino de una vez en lugar de este extraño ritual. El taoísta responde que el tipo es un mamón de la leche que no entiende nada. El maestro bebe el vino de su cuenco y dice que después de disfrutar del aroma disfrutará de la bebida y entonces un trago será igual a toda la olla. El anciano dice que mientras va a por vino, se ha enterado de que hay dos vacantes en esta ciudad. El maestro dice que es posible ir a la casa de Sou en el norte, donde se rumorea que hay problemas con fantasmas. El taoísta le dice que ha pasado por otra casa y encuentra este problema del hombre muerto bastante simple. El maestro explica que él y Lee Chanan irán a la casa de la influyente familia Sao. El chico confundido pregunta cuál es la prisa. El maestro no entiende su pregunta y le pregunta al alumno qué es lo más importante en el mundo. Lee piensa en que lleva un mes dando vueltas con el anciano y sus habilidades no parecen sobresalientes, ni tampoco su valor. Pero el maestro es bueno presintiendo problemas y tiene suerte. Chanan responde al anciano que lo que más importa en el mundo es la seguridad. El maestro se enfada y le grita nervioso al alumno, explicándole que la comida es lo más importante. Le dice a Lee que se termine la comida rápido, porque tienen que ir a una misión para ganarse la comida. Lee y el anciano se encuentran en un callejón cercano a la casa de la familia Sang. El maestro atraviesa la hoja del talismán con su espada y dice, talismán del dragón de Jade. Escucha. El talismán se ilumina y el sentido del olfato del anciano se despierta. El taoísta se tira bruscamente al suelo y comienza a olfatear. Lee mira al maestro con una mirada condescendiente y piensa que nunca se acostumbrará a su extraño comportamiento. Arrastrándose por el suelo, el anciano olfatea algo. Encuentra un agujero en la valla y dice que lo que buscan está aquí. El anciano olfatea. Y bruscamente retrocede disgustado. Y Chanan pregunta sorprendido que ha olido el maestro y que es ese hedor. Sugiere que podría ser carroña o un cadáver putrefacto. Pero el anciano aparta la mano y explica que olió orina de perro. A Lee Chanan le hace gracia. Pero entonces pregunta qué pasa con los espíritus y si hay alguien peligroso. A lo que el maestro responde que aquí solo hay un espíritu menor. Le dice al alumno que es hora de luchar contra los demonios y expulsar a los espíritus malignos. El chico corre impaciente hacia adelante. Pero el maestro le detiene y le dice que van por el camino equivocado. Lee no entiende por qué el anciano tira de él en la dirección equivocada. Porque él iba a la casa de la familia Sang. El maestro dice que van a la casa de So. Y el chico se queda perplejo. Cuando se acercan a la casa, los viajeros oyen a los vecinos hablar de la mujer de So. Dicen que les da pena la mujer, cuyo marido fue un vago en vida e incluso después de muerto le estropea la vida. Una mujer exhausta se para frente a la casa. Su hijo pequeño se aferra a ella. Una mancha azul de energía se ve cerca de ellos. Y el anciano saca su espada y ordena al espíritu que revele su esencia. La gente se asusta al ver al fantasma. Pero el espíritu aparece delante de la familia. El hijo reconoce a su padre y la mujer a su marido. El espíritu del hombre parece completamente normal. Y el anciano dice que sigue ocultando su verdadera identidad. De repente el aspecto del hombre cambia. Pierde los ojos y los dientes. Su pelo está despeinado. Sus ropas están rasgadas. Y su cara está cubierta de abrasiones y moratones. El maestro se da cuenta de que el hombre ha sido golpeado con palos. El anciano resueltamente comienza a recitar una oración. Seres exaltados de las diez direcciones, que son tantos como granos de arena. El taoísta levanta su espada y continúa recitando la oración. Diciendo, transfigurando mundos. Salvando a todos los seres celestiales y humanos. Unid vuestros favores para salvar al mundo con una sola voz. Tras un estallido de energía, el espíritu se marcha. La mujer de Sou da las gracias al honorable taoísta por salvar a su marido y liberar su alma. La mujer sostiene una cesta de huevos y dice que su familia vive modestamente, por lo que solo puede pagar con esto. El taoísta coge un solo huevo de la cesta. Y dice que no hay nada de que preocuparse y que será suficiente. Un alegre Li Chanan corre hacia el maestro con un pergamino en la mano. El anciano pregunta al alumno dónde ha estado. El chico le tiende el pergamino al maestro y éste se sorprende. Chanan anuncia alegremente que ha conseguido el pergamino amarillo para el maestro. Aceptando así un nuevo encargo. Alguien agarra al anciano por la pierna y le ruega al honorable taoísta que salve a su maestro. El maestro ve al ama de llaves de la familia sanga arrodillada ante él. Dice que ha visto al taoísta usar sus poderes mágicos para salvar a la familia Zou y le parece increíble. El anciano le pide al ama de llaves que no se preocupe y le promete que no dejará que los espíritus malignos se desborden. Le pide que se levante de sus rodillas y le explica que antes tiene que hablar con su discípulo. El taoísta estrangula a Ali, preguntándole enfadado qué ha hecho. El chico se pregunta si el pequeño espíritu es peligroso para ellos, ya que el maestro solo lo vio allí. El anciano dice que tienen que darse prisa para deshacerse de este problema. Lee Chanan pregunta cuánto dinero recibió el maestro de la familia Zou. El anciano dice que le enseñó al chico que el propósito de su secta es ayudar a la gente, someter a los espíritus malignos y luchar contra los demonios, por lo que no debería cobrar nada por realizar el ritual. Lee, confuso, le recuerda al maestro que el tiempo se acaba y que no tienen comida. El anciano y su discípulo llegan a la residencia Zhang y son saludados por miembros de la familia y sirvientes. El maestro se da cuenta de que la familia ha sido afectada por el espíritu, pues lucen demacrados, pero no hay señales de que ninguno de ellos esté físicamente mutilado o enfermo. El anciano pregunta dónde está el señor Zhang. Sus preocupados parientes abren la puerta a los invitados. El taoísta y Lee Chanan entran en la habitación y ven al señor Zhang sentado en una silla, con aspecto muy enfermizo. El anciano pregunta a su discípulo si ve algo, y el muchacho responde que ve una entidad negra en el hombro de Mestre Zhang. El maestro despierta el talismán de la llave espiritual. Ve un fantasma humanoide con saliva goteando de su boca. El maestro Zhang pregunta si será difícil lidiar con este fantasma. Daos responde que será problemático. El señor Zhang, que tiene un fantasma que parece un bebé azul colgando a sus espaldas, pregunta al taoísta quién quiere matarle sin motivo. El maestro responde que es la hija de Zhang. El dueño de la residencia está muy sorprendido, y le pide al taoísta que no bromee de esa manera. El anciano dice que no iba a bromear, y pregunta al señor Zhang si no ha perdido ningún hijo en los últimos años. Mr. Zhang se desespera y piensa que no hay salida y que su vida no puede salvarse. El anciano le dice que hay una salida, pero que requerirá una ceremonia de altar, durante la cual los taoístas invocan a los antepasados y a las deidades para que les ayuden. Lee Chanan pregunta al maestro si los pequeños espíritus son tan poderosos que no pueden hacerlo sin la ayuda de la ceremonia del altar. El anciano dice que no está seguro de poder hacerlo ni siquiera con la ayuda de un altar. El taoísta imagina varias manos alcanzando al bebé. Dice que nadie sabe cuántas veces ha nacido el bebé en esta familia, pero cada vez ha sido asesinada, y después de tantas muertes, su ira se ha vuelto inmensa. La familia de Zhang discute cómo ha podido ocurrir esto, pero esperan que el maestro taoísta tenga una solución. El maestro está listo para comenzar. Pide a los sirvientes que preparen leche fresca con azúcar en polvo y dice que es la mejor manera de atraer al niño demonio. El maestro saca su espada y le dice a Lee Chanan que aleje al demonio de Zhang. Entonces podremos empezar. Chanan pregunta qué pasa con el maestro, mirando a Zhang durmiendo con el demonio en su hombro. El maestro responde que es mejor para el estar en ese estado. Lee se aleja del maestro y coloca en el suelo un cuenco lleno de leche y azúcar en polvo y especula que el diablillo tiene un aspecto muy inusual, por lo que será bueno que todo salga bien. El maestro, con la espada en la mano, lee el conjuro, el dios del principio, que concede el perdón. Los cinco venerables espíritus supremos originales. El gran interior reflejado en los ocho trigramas. Los cinco ancianos que indican el destino del que no hay que esconderse. El pequeño demonio salta del hombro del señor Zhang y se acerca al cuenco de leche. Lee Chanan y el anciano observan al pequeño monstruo. Y después de terminar la leche el demonio se cae. Lee Chanan y su profesor intentan ver si lo han conseguido. El tipo clavando un enorme clavo con un martillo de madera. Hay muchos clavos de este tipo alrededor del bebé demonio, que sujetan las cuerdas que atan al monstruo. Un enorme talismán cuelga delante del bebé y hay incienso encendido cerca. El maestro comienza a recitar una oración sobre el niño demonio. La luz del fénix ilumina el cielo, llenándolo de poder. Los fantasmas se giran para huir. Lee Chanan se da cuenta de que la cabeza del bebé ya no está hinchada, lo que significa que queda completar la ceremonia para que el alma encuentre la paz. Un pálido Zhang señala con el dedo hacia donde ve al fantasma, y Chanan piensa que han hecho bien el trabajo. De repente, un bebé demonio de ojos ardientes se vuelve hacia ellos. Con un fuerte grito, rompe las cuerdas y corre hacia el anciano, que piensa que ha terminado. Lee Chanan corre en ayuda del maestro. Agarra al malvado demonio por el cuello. El anciano se sorprende. Se da cuenta de que el tipo no sólo ve demonios, sino que puede tocarlos. Lee salva al maestro, pero se da cuenta de que el cuello del demonio está extrañamente tenso. El tipo no entiende la razón, y de repente el monstruo enseña los colmillos y mira a Lee Chanan con un gruñido, intentando liberarse. El tipo recuerda que lleva unos caramelos de su mundo en el bolsillo del pantalón. Lee acerca el caramelo a la boca del bebé demonio, que aprieta los dientes. El chico piensa que debería ser suficiente para confundir al monstruo. Tras comer el caramelo, el bebé se queda dormido, y Chanan lo sostiene en sus manos y llama al maestro. El anciano agita el pincel que sostiene en la mano como si pintara en el aire. Empieza a recitar una oración, el primer golpe, aplastar la tierra, el segundo golpe de la espada del antepasado, el tercer golpe, expulsar demonios y fantasmas por miles de Lee. El maestro dibuja un símbolo en la frente del fantasma, que ahora parece un niño normal. El espíritu se precipita hacia el cielo, y un sirviente consigue atrapar al señor Sam desmayado. El maestro dice que el espíritu maligno ha sido expulsado. El alma se ha salvado y los vivos están a salvo. Explica a los criados que deben llevar al señor a sus aposentos, pues ahora sólo tendrá que descansar y recuperarse. El maestro y su aprendiz son invitados a la casa de huéspedes para que puedan descansar. Sentados a la mesa, el anciano pregunta a Lee Chanan si se ha dado cuenta de lo peligroso que es su trabajo. El taoísta dice que es mejor no aceptar encargos de familias poderosas. Lee especula que el espíritu maligno no perjudicaba a la gente corriente y que quizá favorecía específicamente a los ricos en detrimento de los pobres. El maestro reacciona emocionado a estas palabras, poniendo el vaso sobre la mesa con brusquedad y casi derramando la bebida. El anciano explica al discípulo que quien siembra vientos recogerá tempestades. Dice que debajo de la casa de todo hombre rico hay varias tumbas de sus sirvientes, y en el pozo se pueden encontrar restos de muchachas. El maestro explica que todo es mucho más fácil con la gente común, pero cuando se trata de los ricos, puede llevar a la ruina o a la muerte de alguien. El anciano dice que cuanto más rica es la familia, más gente malvada y espíritus malignos. Lee Chanan se sorprende ante la reacción del maestro, pensando que el anciano sigue siendo simplista con algunas cosas. El chico pregunta al maestro qué pasa con ese demonio de piel azul al que ofrecen una buena recompensa. Mirando la tetera que hay sobre la mesa y su taza, el anciano dice tranquilamente que ese monstruo es muy feroz. El maestro dice que, a juzgar por el anuncio, esta cosa ya ha adquirido una forma física, lo que significa que es un espíritu evolucionado que ha crecido hasta el nivel de un demonio. El anciano parece indiferente mientras bebe su trago. Lee Chanan decidido obtener más información sobre este demonio. El maestro se da cuenta de que el tipo que normalmente solo finge escuchar durante tales conversaciones está seriamente interesado esta vez. De repente, se oyen fuera fuertes sonidos de tambores, trompetas y otros instrumentos musicales. El profesor y el alumno se sorprenden y no entienden de dónde proceden los sonidos. Lee y el taoísta salen de la casa y ven a los músicos frente a ellos. El maestro Tao es recibido por Wang Juan. El magistrado de Yulin, le explica que el demonio de piel azul ha causado muchos problemas a la gente de la ciudad y los residentes no pueden dormir bien. Wang Juan dice que está encantado de que el honorable maestro haya aceptado enfrentarse al demonio, arriesgando su vida por el pueblo para eliminar una amenaza tan grave y devolver la prosperidad a la ciudad. En tal ocasión, Wang Duan vino a expresar la gratitud y el aprecio del pueblo de Yulin. El anciano se asombra de lo que ha oído. No recuerda cuando accedió a tal cosa. Lee Chan An, de pie detrás del anciano, dice que su maestro miró ayer al cielo y dijo que este demonio escapó del inframundo, y como tuvo suerte de salir. Ahora el monstruo vaga por este mundo en forma femenina, comiéndose a la gente. Gai añade que, tras escapar, el demonio estaba debilitado y agotado, por lo que recurrió al engaño, y ahora se ha saciado de carne humana. Los aterrorizados habitantes del pueblo dicen que, dado que el demonio ha estado comiendo gente incluso estando exhausto, ahora que está saciado, sin duda seguirá haciéndolo. Chan An dice que ayer se enteró de la existencia del demonio por los funcionarios locales, y ahora se da cuenta de que el monstruo prefiere devorar a chicos y chicas jóvenes de piel delicada. Un hombre entre la multitud dice que ahora entiende por qué el demonio se comió al hijo de la familia Wang. Otro habitante del pueblo pregunta qué deben hacer. Los aldeanos ruegan al maestro taoísta que le salve y les ayude a enfrentarse al monstruo. El anciano recuerda que fue el quien enseñó al aprendiz a asustar a la gente con palabras, pero no entiende por qué Li lo hace ahora. El taoísta mira al aprendiz con escepticismo. El chico continúa su discurso. Lee Chan An dice que su maestro es un verdadero maestro taoísta de la escuela celestial, por lo que no puede perder el tiempo destruyendo a un demonio tan pequeño. El chico le informa que una tarea tan insignificante la realizará él solo. El anciano se sorprende de que su discípulo quiera ocuparse del demonio de piel azul por su cuenta. Wang Juan dice con una sonrisa que es verdad lo que dicen de que el discípulo es un reflejo del maestro. Llama a Lee Chan An maestro y pregunta cuándo está listo el discípulo taoísta para emprender su viaje. El compañero responde que será justo después de que regrese a la habitación con el maestro y se prepare para la tarea. Una vez en la habitación, el anciano regaña a Lee por su imprudencia, diciendo que no iba a buscar a ese demonio, ni siquiera con su vasta experiencia en destruir el mal. El maestro le explica que lleva décadas practicando y su alumno ni siquiera ha pisado aún el primer peldaño del camino taoísta. Dice enfadado que es como intentar vencer a su propia sombra. Chan An intenta convencer al maestro de que tiene que hacerlo, ya que no tiene otra opción. El anciano le grita que no es un maestro suicida. Y Lee Chan An está confuso. El taoísta le dice que el talismán que le enseñó a usarlo utilizan sus hermanos en la escuela para cazar espíritus malignos y demonios. El maestro le explica que él es el único que usa este talismán para ver espíritus malignos y demonios. Recuerda que el compañero mayor de Suan Sué desafiaba constantemente y se reía de la cobardía del maestro, pero al final sólo sobrevivió el viejo, mientras que el hermano mayor murió a una edad avanzada sin que le quedara ni un hueso. Lee Chan An saca un librito amarillo escondido bajo la camisa. Le enseña al maestro una página en la que aparece un demonio de piel azul, y le explica que esa es la razón por la que quiere destruir al monstruo. El anciano se sorprende al ver el dibujo, y se da cuenta de que el libro que el alumno ha estado ojeando a menudo tiene el mismo demonio que el del anuncio. El maestro se da cuenta de que el demonio está estrechamente entrelazado con la vida de su alumno, así que pone el talismán sobre la mesa. El maestro dice que Si Chan An tiene tantas ganas de desaparecer. Hará como si nunca hubiera tenido un alumno, y el anciano se marcha dando un sonoro portazo. Lee agradece al maestro el talismán que le ha dejado. Lee Chan An sale hacia Wang Juan y la gente del pueblo, que se alegra de ver al maestro. Este muestra un trozo de papel en el que está dibujada una herramienta para matar demonios. El hombre pide ayuda para recrearla lo antes posible. Wang Duan accede apresuradamente. Lee Chan An con armadura está fuera de la posada de Wang Sen con otros guerreros. El hombre se encuentra con el triste posadero. Lee Chan An recuerda que el magistrado le dijo que Wang Sen solo tiene 30 años, pero aparenta 60. El chico concluye que la pena ha desgastado a este hombre. Gritos terribles provienen del edificio. Y una mujer demacrada se asoma por detrás de la puerta y llama a su hijo. El posadero se disculpa y dice que es su mujer, que no puede con su dolor después de que el demonio se comiera a su hijo. La mujer grita suplicando que le devuelvan a su hijo. Y Chan An le pide al posadero que le cuente más cosas sobre el demonio. Wang Sen entra en pánico. Dice que este demonio se convirtió en una joven hermosa, pero que en realidad era enorme y aterrador. El posadero entra en pánico y se agarra la cabeza. Dice que el demonio les engañó y se comió a su hijo. Lee Chan An se da cuenta de que Wang Sen está demasiado asustado para dar ninguna información útil, así que no hay forma de conseguir más pistas. Lee le pide al posadero que le enseñe la habitación donde mataron a su hijo. Wang Sen accede, pero dice que ha tapeado la habitación y Chan An ve lo bien tapeadas que están las puertas. En cuanto el posadero abre la habitación, los guerreros se cubren la cara y se dan la vuelta, quejándose del fuerte dor. Lee Chan An tampoco entiende de qué olor se trata, pero sugiere a los guerreros que se queden fuera y va a inspeccionar la habitación él mismo. El tipo se tapa la nariz con la mano y entra en la habitación. Donde ve muchos objetos ensangrentados. Se da cuenta de que nadie ha limpiado el lugar desde aquellos sucesos. Este lugar parece Chan An adecuado para hechizos. Y el tipo saca un talismán e intenta activarlo. Al principio el talismán se ilumina, pero pronto se apaga. El tipo sale corriendo de la habitación tosiendo. Los guerreros le esperan fuera. Lee Chan An piensa que la habitación realmente apesta, pero empieza a darse cuenta de que ahora huele a demonio. Y el tipo sonríe regodeándose. Un grupo de hombres con antorchas y lanzas avanza por el terreno montañoso. Lee Chan An es el primero en iluminar el camino. Se da cuenta de que el olor es cada vez más fuerte, lo que significa que el demonio está cada vez más cerca. Uno de los guerreros se dirige a Chan An llamándole maestro. El guerrero dice que está oscureciendo y todos están cansados. Pregunta si pueden volver por la mañana. Lee piensa que es peligroso involucrar a la gente común en la búsqueda del demonio. Les dice a los soldados que se quedara aquí por un tiempo y les pide que le digan al maestro. Los soldados prometen entregarle el mensaje al maestro. Y el tipo deja que los guerreros regresen y se apresuran a dejar el peligroso lugar rápidamente. Lee Chan An mira la luna llena. Se da cuenta de que es demasiado peligroso vagar sólo por esta zona de noche, cazando demonios. Lee se fija en un templo abandonado y decide que un descanso le vendrá bien. Ve que dentro hay una estatua de una deidad sin cabeza. Y Chan An piensa que este templo es tan antiguo que ahora es imposible entender en honor de que deidad fue erigido. El tipo se acerca a la enorme estatua y pide permiso a la deidad para pasar la noche sin incurrir en su ira por molestarle. Durante la noche empieza una tormenta. Lee duerme junto al fuego. Pero al oír ruido se despierta y pregunta quién está aquí. Exige que el intruso se muestre y Lee Chan An ve a una hermosa chica de pie en el umbral de la puerta bajo la lluvia. La chica entra en el templo y pregunta si puede refugiarse aquí de la lluvia. Hay talismanes junto al chico y se da cuenta de que no advierten del peligro. Chan An deja pasar a la chica y ella le da las gracias llamándole Tao Chi. Se disculpa por molestarle, diciendo que está muy mojada por la lluvia y que tiene mucho frío. Lee Chan An le da a la chica su ropa de Anfu, ya que es posible coger frío con la ropa mojada. La chica acepta la ropa con gratitud y dice que es hija de la familia Wang de Yulin y que estaba dando un paseo con sus amigos. La muchacha se alegra de haber conocido al Dao Tzu. Y Lee Chan An le dice a la recién conocida que es una suerte que ella lo conociera primero. A un pobre taoísta y no a un espíritu maligno. La chica parece sobresaltada, pero luego pregunta si existen los espíritus malignos. La señorita Wang se queda confusa al ver que Lee Chan An la mira fijamente. El chico dice que le salió por accidente, dándole la espalda a la chica. Dice que el magistrado le contrató para deshacerse del demonio. La chica parece sorprendida. Lee Chan An se prepara para acostarse y le dice a la señorita Wang que es tarde y que es mejor acostarse pronto para poder ir a Yulin al amanecer. La chica sonríe imperceptiblemente. Una luz aparece en el templo por la noche. Mientras Lee duerme, la chica se quita la ropa y luego su piel exponiendo sus colmillos y transformándose en un demonio de piel azul y ojos rojos ardientes. El demonio risueño sostiene la piel de la chica en sus manos y mira al chico dormido. La saliva corre por sus colmillos. El demonio decide con qué parte del cuerpo del chico debe empezar su comida. Se detiene en el cuello, decidiendo que la sangre de los latigazos sabe mejor. El demonio se acerca a Lee Chan An. Su zarpa con garras alcanza a su posible víctima, pero el demonio ve que el tipo está leyendo un libro. Chan An dice con voz tranquila que el espíritu maligno es el mismo de la ilustración. El demonio maligno se reconoce en la ilustración y se da cuenta de que el tipo solo fingía estar dormido. El espíritu maligno se enfurece y pisa la armadura de Lee Chan An. El demonio dice que el chico taoísta que usa la armadura no puede tener ningún talento, lo que significa que un solo mordisco acabará con su vida. El monstruo mira sorprendido el arma que Lee Chan An tiene apuntándole. Y el chico dispara y el espíritu maligno pierde el equilibrio. Lee decide que esta arma improvisada tarda demasiado en encenderse para disparar. Y tiene suerte de haber podido clavarle los dientes al demonio. El espíritu maligno se cubre las heridas con la mano. El demonio dice que las heridas le duelen y le pican, pero solo son pequeñas glándulas y no le harán mucho daño a la piel. De repente el demonio se da cuenta de que no puede moverse. Cae al suelo y no entiende por qué no puede levantarse. El demonio adivina que el monje le ha hecho algo a la munición. Lee Chan An está satisfecho de que la magia esté funcionando. Sostiene una enorme hacha en la mano y dice que no hay tiempo que perder. Frente a la estatua de una deidad desconocida, Chan An se inclina hacia un demonio que está encadenado al suelo. El demonio no entiende lo que el tipo va a hacer. Lee le muerde el dedo hasta que sangra. El tipo pasa el dedo por el hacha que apunta al demonio y recita el conjuro. El cielo es deslumbrante y la tierra armoniosa y con mi golpe el demonio muere. Lee Chan An desenvaina su espada sobre el espíritu maligno. El demonio grita e intenta escapar de la trampa. Rayos aparecen sobre el edificio. Y la mano ensangrentada del demonio yace en el suelo del templo. Chan An corta el otro brazo del demonio viviente y parte el torso por la mitad. Un tipo con ropas ensangrentadas está de pie con un hacha sobre el demonio que ha cortado en pedazos. Lee Chan An decide que esto bastará y acerca su espada al demonio para asestarle un golpe final. Con un golpe seco, el tipo corta la cabeza del demonio y se hunde en el suelo. Dice que hizo un buen trabajo y que por fin se acabó. Lee especula que la mecha del fusible improvisado tardó demasiado en consumirse, lo que significa que sólo el libro podía ayudarle. El chico decide comprobar si hay una nueva entrada en el libro. Se fija en la piel dejada por el demonio. La toma en sus manos y ve que la piel es suave y lisa, lo que significa que perteneció a un humano. Lee Chan An abre el libro amarillo. El tipo se sorprende al notar que no hay ningún cambio. No entiende por qué no hay ninguna reacción al hecho de haber manipulado al demonio de piel azul. La cabeza cortada del espíritu maligno yace a espaldas del tipo. De repente, Lee se encuentra de nuevo en un espacio oscuro lleno de ruidos fuertes. Y el tipo siente como si estuviera volando a alguna parte. Lee Chan An se encuentra en su propia cama y no puede creer que haya vuelto. Su ropa está cubierta de sangre. De repente, la puerta se abre y un hombre aparece en el umbral para decirle que la policía viene a por el ladrón. El hombre se da cuenta de que Chan An está delante de él y le pregunta cuándo ha conseguido volver. El hombre le dice confuso que es una larga historia. Mientras tanto, en el otro mundo, el anciano llega al templo donde tuvo lugar la lucha de Lee Chan An con el demonio. Sigue lloviendo fuera y el anciano llama a su discípulo, llamándole bastardo mientras intenta ver si Chan An sigue aquí. El taoísta se quita el sombrero y sostiene su espada en la mano. Ve el suelo ensangrentado del templo y la armadura del discípulo. El anciano se sobresalta y no entiende cómo ha podido pasar esto. El taoísta deja la espada en el suelo. Se sienta junto a la estatua de una deidad desconocida y se cubre la cara con las manos. Dice frustrado porque su discípulo no le escuchó. En el mismo momento, Lee Chan An, en su mundo, cava un hoyo en la tumba de su abuelo y entierra en él el libro amarillo. El chico dice que es mejor dejarlo en casa de su abuelo y que prefiere una vida tranquila y aburrida a esas ajetreadas aventuras. Lee se despide de su abuelo, deseándole que duerma bien, diciendo que volverá y mirando hacia otro lado. Se disculpa con su maestro. Chan An recuerda la noche anterior cuando estaba sentado frente al ordenador y recibió una llamada del dueño del apartamento. El hombre quería hacerle saber que su hijo se casaba y quería remodelar el apartamento que el chico alquiló para la boda. Lee felicitó al dueño del apartamento por la feliz ocasión, pero el hombre le informó de que el chico tendría que mudarse en los próximos dos días. Recordando esta conversación, le va caminando por la calle con su teléfono en la mano. Está buscando algún edificio. El tipo le dice que mientras él lleva un mes en el mundo mágico, en su realidad solo ha pasado una semana, pero en ese tiempo se las arregló para ser despedido de su trabajo. Lee Chan An piensa en el hecho de que los problemas no vienen solos y ahora tiene que buscar un nuevo apartamento. Le llama a una mujer desconocida con un abanico. Le pregunta si está buscando un lugar donde vivir. Lee responde afirmativamente y dice que por eso ha venido aquí. La mujer dice que se ha dado cuenta de que el chico estaba mirando a su alrededor e inmediatamente se dio cuenta de por qué estaba aquí. Lee Chan An agradece a su tía la ayuda prestada y mira el navegador de su smartphone. Dice que necesita la casa de la dirección 21. Primer bloque, apartamento 44. La mujer y los hombres que juegan a las damas a sus espaldas parecen sorprendidos. La mujer intenta explicarle a Lee que hay algún problema con el apartamento, pero el hombre le impide terminar. ¿Qué dice que es Liu y el señor Chan An negoció el alquiler con él? El propietario del apartamento explica que ha estado esperando a Lee Chan An durante mucho tiempo. Lee y el propietario entran en el edificio y el hombre señala un apartamento al final del pasillo. Chan An se fija en un espejo de la puerta con un marcador de espíritu maligno y piensa que, aunque algunos ancianos siguen teniendo esa costumbre, es demasiado. El tipo mira la imagen más de cerca y piensa que si el propietario ofrece un apartamento de tres habitaciones por solo mil dólares, debe de haber gato encerrado. Lee Chan An entra en el apartamento con una pregunta muda. Liu le dice que su suegro solía vivir aquí y que la generación mayor tiende a creer en varias supersticiones. El chico echa un vistazo al apartamento, espacioso y amueblado con estilo. El casero abre la ventana y dice que necesita ventilar el lugar, porque hace mucho tiempo que no viene nadie. Liu dice que, como puede ver Chan An, el apartamento es grande y está bien amueblado, y que no lo alquilaría tan barato si no necesitara el dinero. De repente, cerca de la mesilla de noche, entre las flores, Lee Chan An ve el fantasma de una chica con un camisón ensangrentado. El espíritu ha inclinado la cabeza sobre sus rodillas sentado en el suelo, y en medio de la habitación están los espíritus de dos hombres. El tipo está desconcertado. Lee mira hacia arriba y ve varios fantasmas más de mujeres y hombres. El tipo se da cuenta de que el apartamento se alquila tan barato porque tiene muchos fantasmas. Y los dos espíritus deciden cómo van a asustar a la gente. Uno de ellos sugiere usar el cierre de ojos, porque la gente no suele ver oscuridad total y mojar los pantalones del miedo. Los espíritus eligen a quién asustar primero. Su elección recae en el dueño del apartamento. Los fantasmas deciden asustarle más a él, porque no quieren que traiga a nadie a la casa. Lee dice que hace dos días ya había enseñado el apartamento a otras personas que estaban interesadas. Intenta convencer a Lee de que si desaprovecha esta opción, no encontrará una oferta tan favorable no solo en China, sino en el mundo. Lee Chan An le muestra una puerta que se abre y se cierra sola. Un preocupado Lee mira la puerta y convence a Chan An de que es solo el viento y que la ventana debe haberse roto. Sugiere que continúe en la conversación fuera. Uno de los espíritus le tapa los ojos a Liu. El dueño del apartamento grita y se desmaya, mojándose los pantalones de miedo. El segundo fantasma alaba a su amigo de ojos azules, Wu, y dice que esta gente ni siquiera se da cuenta de lo aterrador que es. Lee Chan An se inclina sobre el señor Liu mientras los fantasmas le observan y se preparan para asustarle. El segundo fantasma se acerca sigilosamente a Chan An por la espalda y le tiende las manos. De repente, Lee se da la vuelta para enfrentarse al fantasma, asustado de que éste pueda verle. El otro fantasma se enfada con su amigo y le dice que es demasiado lento. Pero Lee Chan An espontáneamente balancea su brazo y golpea al fantasma en el aire. El fantasma sale volando en la distancia, y el tipo hace volver en sí a Mr. Liu abofeteándole las mejillas. El pálido propietario del apartamento mira a Lee temeroso y le pregunta si también está muerto. Lee Chan An dice que, al parecer, Mr. Liu aún no ha recobrado el conocimiento y le vuelve a dar un manotazo en la mejilla. Liu tranquiliza al tipo diciéndole que ya está bien. Trata de explicarle algo sobre el fantasma a Lee, pero el tipo solo se ríe y dice que pensaba que el dueño del apartamento estaba enfermo debido a sus problemas de salud. Lee Chan An miente diciendo que arrastró a Mr. Liu hasta la salida para llevarlo al hospital, y que fue entonces cuando se despertó. Mr. Liu está desconcertado por haber sido arrastrado por el suelo, y Chan An responde que no es para tanto y pregunta si el dueño del apartamento tiene un contrato con él. El tipo dice que le gusta todo y que está dispuesto a alquilar el lugar. Llega el crepúsculo, envolviendo el edificio de apartamentos donde Lee ha alquilado un lugar para vivir. El apartamento está habitado por muchos espíritus malignos, que empiezan a contar sus historias. Llaman monstruo al nuevo inquilino, y una de las mujeres dice que tuvo una muerte equivocada. Uno de los fantasmas se lamenta de que esto es injusto. Un Lee Chan An con cara de piedra se para en medio de la habitación donde está rodeado de fantasmas. Dos de los espíritus le sugieren que se una a ellos, pero le enciende la televisión. Los espíritus intentan hacer ruidos aterradores, pero el tipo bosteza y no reacciona ante ellos. La chica espíritu le dice al espíritu Wu que todo es inútil. Él responde que si hablar no funciona. Puede pasar a acciones físicas intimidatorias. La chica espíritu supone que el tipo podría saber magia. El espíritu Wu le responde que eso no significa nada, pues ya han visto monjes y taoístas. Su amigo dice asustado que aquellos eran pícaros, pero este no lo es. Wu nervioso le dice a su amigo que era un cobarde cuando estaba vivo y lo sigue siendo después de muerto. El espíritu de Wu se enfada y expresa su confianza en que toda la multitud puede manejar fácilmente a un solo hombre. Se despereza y quiere dar un puñetazo a Lee Chan-an, sugiriendo que sus amigos espíritus observen con cuidado. Lee se sienta en el sofá con una sonrisa socarrona, y cuando el espíritu se dirige hacia él, Chan-an le golpea con una ramita de sauce. Wu se retuerce de dolor. Lee Chan-an les dice a los fantasmas que hay una razón por la que trajo la ramita de sauce con él, porque puede derrotar al diablo. El tipo insinúa que cada pequeña cosa puede marcar la diferencia. Lee les dice a los fantasmas que la ramita no atomizará su esencia, pero les hará daño. Los fantasmas se asustan y Wu se agarra la cabeza amagullada. Lee Chan-an saca un talismán y lo aplica para ver mejor a los fantasmas. Cuenta los fantasmas y descubre que hay 10 espíritus masculinos, 5 femeninos y 3 niños en la habitación 44. Lee pregunta sorprendido cómo han llegado todos hasta aquí, y los fantasmas permanecen en silencio desconcertados. Chan-an pide a Wu que hable primero, pero el fantasma tuerce la cabeza, intentando averiguar a quién se dirige Lee. Wu está confuso. Dice que no puede decir exactamente cómo murió, pero recuerda que después de morir, no podía respirar y voló por la ciudad hasta que llegó a esta habitación. El fantasma dice que aquí es donde su alma desintegrada se estabilizó, pero si entras en esta habitación, es imposible salir. Wu admite que no recuerda nada de antes. Lee Chan-an pregunta a los otros espíritus si les ocurrió lo mismo. Pero los fantasmas le miran confusos. Lee analiza qué clase de lugar es ese en el que puedes entrar y salvar tu alma, pero del que no puedes salir. El chico recuerda que su maestro le habló de cierta zona extraña, la tierra de los espíritus, también llamada la jaula de los espíritus. Lee Chan-an recuerda que el taoísta dijo que era un lugar para mantener y alimentar a los espíritus, pero que podía ser una trampa para los visitantes ocasionales. El chico se da cuenta de que con el tiempo los fantasmas se volverán locos y empezarán a consumirse unos a otros. Dando lugar a la aparición de un rey fantasma, que la jaula no contendrá y una vez libre, el espíritu maligno causará muchos problemas a la gente. Lee imagina imágenes espeluznantes de lo que le contó el profesor. El chico se da cuenta de que no todo es tan simple. Lee Chan-an aprieta la ramita de sauce entre sus manos y piensa que, ya se trate de espíritus demoníacos, fantasmas monstruos, magia taoísta o alquimia. La energía espiritual está en el corazón de todo. Chan-an argumenta que la energía de su mundo es demasiado débil y hay muchas impurezas innecesarias. En ella y solo la estructura especial del cuerpo permite a una persona generar energía por sí misma. Lee se da cuenta de que si no fuera por eso, no habría podido seguir utilizando el talismán mágico del otro mundo cuando la energía de ese espacio se agotó. Le concluye que si una persona de su mundo muere y no va directamente al más allá, su alma simplemente desaparecerá. Por eso los espíritus ven la habitación como un oasis en el desierto. Chan-an pregunta a los fantasmas cuál de ellos lleva más tiempo aquí. Wu responde que lleva siete años en la habitación. Lee se da cuenta de que esto no es suficiente, porque la casa tiene más de 20 años y si la tierra de los espíritus estaba en este lugar originalmente, el edificio no podría haber sido construido. El chico sugiere que los fantasmas vivan juntos. Todos se van. Wale piensa si podría haber habido alguien más en la casa, pero el chico no quiere pensar en nada serio, porque después de haber alquilado un apartamento, apenas tiene dinero para comer. Lee Chan-an se encuentra en un puente en medio de una masa de agua. El tipo tiene una gran linterna en las manos. Lee oye ruidos extraños y pregunta quién está ahí. Y de repente una mano con garras se le acerca desde la oscuridad. El tipo corre agitando la linterna y ve que hay un zombie frente a él. El siniestro demonio de ojos ardientes enseña los colmillos y gruñe con fuerza. Lee Chan-an saca el talismán, pero se deshace en sus manos. Lee está conmocionado. El zombie le ataca. Los colmillos del monstruo se acercan demasiado a la cara del tipo. Chan-an se despierta en su cama y se da cuenta de que solo era un sueño. El tipo, privado de sueño, se sienta en el borde de su cama y piensa por qué ha estado teniendo tantos sueños sobre zombies acercándose cada vez más a él estos días. Lee Chan-an pasea por el apartamento pensando en el libro amarillo. Le parece que ya que este libro fue capaz de transportarlo al pasado. También puede controlarlo a mil kilómetros de distancia. Lee tiene la intención de resistirse a la influencia del libro y no va a obedecerlo. El chico abre la puerta de la habitación y ve en el umbral una multitud de fantasmas sonrientes. No entiende por qué se han reunido. Wu llama jefe a Lee y le dice que, desde que se ha instalado aquí y hay electricidad, los fantasmas, que llevaban mucho tiempo sin entretenerse, decidieron encender el televisor. Pero lo rompieron accidentalmente. Lee mira con condescendencia a los fantasmas. Pero llaman a la puerta. Chan-an la abre y ve al dueño del apartamento en el umbral con una cruz y un rosario en las manos. Una espada sobre los hombros y dos guardias a su lado. Liu pregunta temeroso a Lee Chan-an si es él. El chico finge no entender por qué el dueño del apartamento actúa de forma tan extraña. El televisor funciona perfectamente. Mr. Liu pregunta a los guardias si han sintonizado la TV y notado algo extraño. Dos hombres cargan una caja pesada. Uno de ellos dice que había algunos símbolos con espíritus malignos en el apartamento. El otro hombre responde que este tipo es bastante supersticioso para su edad. Mr. Liu se pregunta de qué símbolos hablan. Lee Chan-an les dice a los fantasmas que no le den las gracias, que el dinero no es suyo. Mr. Liu no se da cuenta de con quién está hablando el tipo. Al día siguiente, temprano por la mañana, Mr. Liu llega al apartamento de Lee Chan-an con su hermano, el CEO, que quiere pedirle al tipo un pequeño favor. El propietario explica la naturaleza de la tarea. Dice que el CEO consiguió recientemente un proyecto para construir una instalación en un cierto terreno que resultó ser un poco sucio. Lee Chan-an pregunta por qué llaman al terreno sucio, pero se da cuenta de que probablemente está embrujado, que es por lo que se le acercó. El director general dice que ha oído hablar de las habilidades de Lee, así que, sin muchos preámbulos, le explica que hay un fantasma en el lugar que le persigue sin motivo. El hombre explica que él mismo no tiene miedo del fantasma, pero que se ha convertido en un problema porque su gente no quiere trabajar en la obra. El proyecto está congelado y la empresa tiene pérdidas todos los días. El director general muestra sus cinco dedos y dice que está dispuesto a ofrecer esa cantidad de dinero para resolver el problema del fantasma. Lee Chan-an cree que son 500.000, pero el director general explica riendo que se trata de un edificio agrícola, por lo que solo puede ofrecer 50.000. Lee piensa que el CEO estaba hablando como si fuera a construir un segundo Song Nanai, un lago artificial en Pekín, cerca del cual se encuentra la nueva ciudad prohibida, ya que las sedes de las más altas autoridades del estado se encuentran a orillas del lago. Chan-an decide que 50.000 es un buen dinero, porque solo cobra 2.000 en su recién encontrado trabajo. Acepta la oferta de trabajo del director general y comienza a prepararse para la tarea. Lee dibuja un talismán y lee un conjuro, talismán maligno, manifiesto. Mientras los fantasmas observan lo que hace el tipo. Lee Chan-an piensa en cómo la energía espiritual moderna es demasiado débil para usarla. El tipo se da cuenta de que no es miembro de la escuela celestial, por lo que no tiene el poder poderoso. Chan-an mira los talismanes preparados y piensa que no se atrevería a hacer tal tarea sin ellos. Lee cuelga los talismanes asegurándolos en una cuerda, y analiza la fuerza de cada uno. Chan-an recuerda que el talismán del dragón de Hades siempre ha sido una carta de triunfo en el fondo de la manga de su maestro, pero no sabe lo efectivo que será en sus manos. Lee considera a los talismanes concentración del espíritu y protección de la morada, que califica solo de auxiliares y carentes de poder destructivo. Lee Chan-an se queda perplejo, pensando que si se encuentra con un espíritu agresivo, no tendrá muchas opciones. El tipo dice que el arma debe usarse junto con los talismanes, y saca una espada que le quitó al anciano. Lee piensa que esta arma le ayudará. El tipo agita la espada, y se sorprende al notar que la sensación de usar esta arma es como si fuera una extensión del cuerpo. Un mosquito zumba detrás de la espalda de Chan-an. El tipo golpea al insecto en el aire, y continúa practicando con la espada. Los fantasmas huyen asustados. Lee Chan-an está encantado con la espada. Piensa que si hubiera tenido esta arma antes, matar al monstruo de piel azul habría sido mucho más fácil, porque entonces no habría tenido que hacer planes. Lee dice que simplemente habría separado la cabeza del monstruo de su cuerpo, convirtiéndolo en una bola. De repente, Chan-an se da cuenta de que esta no es su habilidad, ya que no aprendió esgrima. Karole no cree que esta espada sea un artefacto especial o el arma de un dios. El chico se pregunta si ese libro amarillo podría tener tal efecto en sus habilidades. Recuerda que 72 transformaciones describía una técnica de esgrima. Lee Chan-an sugiere que la estructura corporal especial era una ventaja para él como principiante, y la habilidad con la espada era una recompensa por completar la tarea. El tipo guarda su espada en la vaina y reflexiona que la vida es demasiado impredecible, por lo que hay que estar preparado para afrontar cualquier problema de forma que uno salga ileso. Chan-an se da cuenta de que los fantasmas se esconden cerca de la pared y lo mira con recelo. Wu se queja con voz quejumbrosa de que Lee le ha mutilado. El fantasma muestra la ropa rasgada y la espalda llena de cicatrices. Chan-an se da cuenta de que estaba tan absorto en la esgrima que se olvidó de los fantasmas. Se disculpa ante los espíritus y se ofrece a reparar el daño con pollo al estilo taoísta. Y los fantasmas confiesan. Lee prepara la cena, aunque los espíritus no tienen cuerpo y no necesitan comer. Pueden disfrutar del sabor de la comida especialmente tratada y servida como ofrenda. Lee explica a los fantasmas que esa comida se llama comida de arma. Un alegre Wu dice que la herida de su espalda sigue afectando a su aspecto, lo que significa que un regalo no será suficiente y habrá que añadir un par de pollos más. Lee Chan-an accede, pero pide a los fantasmas que le devuelvan el favor. Wu pregunta cómo ayudar al chico y le sugiere que los fantasmas salgan y lo vean por sí mismos. Lee Chan-an sale de la casa y ve al dueño del apartamento, que le saluda. Mr. Liu ha llegado en coche. Wally se dirige con un paraguas y una espada envuelta en tela negra. Chan-an se sorprende de que el dueño del apartamento haya llegado solo. Le pregunta si le pasa algo al CEO. El hombre explica que el CEO no ha podido venir porque estaba muy ocupado. Lee dice que deberían ponerse a trabajar rápidamente para poder terminar el trabajo antes. El señor Liu cree que pueden terminar antes de que anochezca, pero no entiende por qué Lee necesitaría un paraguas cuando hace sol. Lee Chan-an dice en tono de conspiración que su amigo está allí y pregunta si Mr. Liu quiere verlo. El dueño del apartamento se ríe nerviosamente y le dice que no le moleste. Chan-an y Mr. Liu llegan a la obra y el tipo observa que no parece en absoluto un edificio agrícola. Piensa que podría haber pedido más dinero. Otro coche está aparcado cerca y el CEO y el maestro taoísta salen. El director general se fija en Lee Chan-an y se disculpa por la larga espera. Dice que el tipo debe de haber oído hablar de este maestro taoísta. El anciano mira a Lee con desprecio, con su humilde ayudante de pie junto al maestro. El director general dice que el maestro Sang Suk-suan pertenece a la 65 generación de la escuela de la verdadera unidad del Monte Longusan y es el vicepresidente de la asociación taoísta de la ciudad de Yangchen. La escuela de la que procede el maestro se considera la cuna del taoísmo. Y hay numerosos templos taoístas en el Monte Longusan, el Monte del Dragón y el Tigre. Lee Chan-an piensa que nunca ha oído hablar de este maestro, pero le queda claro porque el CEO no ha venido en persona, porque ha decidido buscar un intérprete más fiable. Lee piensa que el anciano tiene pinta de poder hacer muchas cosas, pero esto aún está por comprobar. El director general no tiene tiempo de presentar a Lee Chan-an al maestro taoísta. De repente, el maestro se asusta y dice que este lugar es realmente peligroso. El CEO preocupado le pregunta qué pasa, y el maestro taoísta dice que el terreno es inusual, el viento es maligno y el agua es venenosa. El anciano llama al fenómeno una batalla entre el insidioso dragón y el tigre que todo lo devora. Lee Chan-an no entiende de qué habla el anciano, pero sus palabras le resultan familiares. El director general se alegra de que el verdadero maestro se haya dado cuenta de que algo acecha en las profundidades, pero ahora tiene que decidir qué hacer al respecto. El anciano pide al director general que abandone la confusión y dice que hay una forma de salir de esta situación. El taoísta dice que tiene que examinar detenidamente la escena del crimen para llegar a una conclusión. El director general responde que confía en el maestro y le pide que le siga. Lee Chan-an piensa que, en charla intimidatoria, este maestro es tan bueno como su maestro. Todos van al patio trasero y el director general dice que ahí empezó todo. Explica que los trabajadores se quejaban de oír la voz de una mujer y ver una silueta por la noche. Todos van a un cuarto oscuro y encienden linternas. El director general dice que sospechaba que los empleados eran vagos y no prestaba atención a lo que decían, pero más tarde todos exigieron dejar de trabajar por culpa del fantasma. Al principio el director general pensó que era una tontería y decidió comprobarlo por sí mismo, pero esa noche vio un fantasma femenino con sus propios ojos. El hombre dice que antes no creía en esas cosas, pero ahora no puede rendirse. El anciano le ordena que coja sus reliquias sagradas y le siga. El taoísta dice que no hay que tener miedo, porque es fácil creer lo que se ve, pero el maestro tiene la intención de encontrarse con el espíritu maligno. Detrás del tres hombres tiran de un carro con reliquias. Uno de los guardias ilumina el camino con una linterna, pero escucha sonidos extraños. De repente alguien agarra al señor Liu por el brazo. Resulta ser Lee Chan-an, que pregunta al hombre por qué está tocando las paredes. Mr. Liu responde que está buscando un interruptor de la luz, porque da demasiado miedo en la oscuridad. De repente se oye un fuerte grito. El CEO y el capataz se acercan al guardia que ha caído al suelo. El hombre pregunta qué ha pasado. El guardia dice que vio algo espeluznante, señala con la mano en la dirección. Hidaos y Lee Chan-an se quedan perplejos. Al ver la enorme cara de un espeluznante fantasma con colmillos en la ventana. Todos los presentes, excepto Lee Chan-an, gritan de horror. El tipo se acerca a la pared, encuentra un interruptor y enciende la luz. El director general se da cuenta de que es solo un graffiti delante de ellos. Y el señor Liu grita de pánico, cubriéndose con las manos. El director general le empuja y le prohíbe hacer ruido, ya que atraerá a un fantasma de verdad. El director general se enfada y dice que echará a quien haya hecho la pintada. Le pregunta al maestro qué había de malo en el dibujo. Hidaos miente diciendo que se dio cuenta enseguida de que no había nada malo en el dibujo, que es lo que quería advertir a todo el mundo. Solo que el tipo se le adelantó encendiendo las luces. El director general recuerda que nunca tuvo tiempo de presentar a Lee Chan-an al maestro. Dice que el tipo es joven pero tiene un verdadero don. De repente el graffiti empieza a gruñir y a moverse. El director general y el capataz gritan de pánico, temblando de miedo. El anciano dice que es el maestro de la escuela de la verdadera unidad del Monte Lungusani que no dejará que el fantasma se desboque confundiendo a la gente. Al ver el miedo del maestro Lee Chan-an se da cuenta de que no tiene energía. Pero no es de extrañar. Porque en este mundo es difícil incluso para los fantasmas mantener la forma. Y mucho menos practicar. El tipo empieza a darse cuenta de que no se trata de fantasmas. Coge un ladrillo y lo lanza contra el cristal. Le ve que detrás del cristal solo había un pequeño zorro blanco. Chan-an informa a los demás. Y el taoísta confundido dice que él también notó algo y sugiere que vayan al segundo piso. El anciano trata de convencer al director de que no es un fantasma. Sino un demonio. Ya que el aura en las montañas es demasiado densa y poderosa. El taoísta explica que la obra despertó al demonio. Y el fantasma era solo su ilusión y advertencia. Uno de los guardias pregunta a Mr. Liu si no estaba prohibido hablar de demonios y espíritus malignos después de la fundación del país. El guardia piensa que el taoísta es un fraude. Porque Mr. Liu dijo que vio un zorro ordinario. El anciano que escucha su conversación se indigna. Dice que un zorro ordinario no podría haber seguido a la gente. Escondiéndose tras el dibujo del fantasma. El anciano está seguro de que el zorro era solo los ojos de un demonio. Todos miran con escepticismo al maestro cuando dice que ya ha visto la esencia del problema al detectar al demonio y que el espíritu maligno no se atreverá a aparecer mientras el taoísta esté aquí. De repente se oye una risa siniestra. Y el director general se sobresalta y pregunta de quién es esa risa. El señor Liu se da cuenta de que falta el aprendiz del maestro. El director Janoro le pregunta al maestro qué está pasando. El anciano está confundido y dice que su aprendiz podría haber ido al baño. El director general le pregunta a Lee Chanan lo que ve. El tipo piensa que el tiempo de reír se ha terminado y es hora de ponerse a trabajar. Pide a todos que le sigan. Hay un largo pasillo del que sale una extraña risa. Todos se quedan perplejos al ver reír al aprendiz del maestro. El general se indigna de que el aprendiz del anciano intente asustarles y pregunta qué significa todo esto. El maestro intenta explicar que solo se trata de un malentendido. El anciano pone la mano en el hombro de su aprendiz y le pregunta a regañadientes por qué no para de reír. El asustado aprendiz dice que esta vez sí que hay un fantasma aquí. El anciano se queda perplejo. Rápidamente tapa la boca de su discípulo con la mano y le dice que aquí no hay fantasmas, solo un demonio. El anciano trata de justificarse, explicando que su aprendiz es demasiado joven y ha caído bajo la influencia de un espíritu maligno. El aprendiz tiembla de miedo y tiene lágrimas en los ojos. El maestro dice que aunque el chico ha estado aprendiendo de él desde la infancia, el taoísta no supo evitar errores en su educación y por eso el discípulo sucumbió a la influencia. El anciano anuncia que ha gastado mucha energía restaurando al aprendiz, así que tendrán que terminar por hoy. Las luces se apagan espontáneamente. Todos se sobresaltan al notar que alguien ha apagado las luces del primer piso. Iluminan el camino con linternas. El director general cree que se ha ido la luz por una subida de tensión. Le pide a Mr. Liu que baje y encienda las luces, pero el hombre no quiere hacerlo. El director general grita a Mr. Liu y le dice que no es nada. El hombre, asustado, baja al primer piso y encuentra el interruptor de la luz. Mr. Liu exhala aliviado y agradece a Buda que no haya pasado nada. De repente se oye una risa de mujer. El director general mira temeroso a espaldas de Mr. Liu. Li Chanan mira interesada en la misma dirección. Mr. Liu tiembla de miedo y pregunta qué ha pasado. Y detrás de su espalda hay un fantasma riendo con algo que parece carne en su mano. El fantasma femenino comienza a comer la carne, pero esto es notado por el señor Liu, quien grita fuertemente y se desmaya. El fantasma se inclina hacia el hombre. Le Chanan piensa que Mr. Liu está demasiado asustado, pero decide que este desenlace es solo para bien. El hombre alcanza el rollo negro donde esconde la espada y el director le pregunta a Chanan si puede manejar el fantasma de la mujer. Pero el tipo piensa que no hay fantasma. Blande la espada y la mujer sonríe. Le Chanan piensa que no es un fantasma, sino una humana. La mujer salta para golpear, pero el tipo la empuja contra la pared. La mujer grita de dolor y se golpea contra la pared. Chanan dice que no olió un fantasma desde el principio, así que se trata de una persona. La mujer levanta la cabeza y Le Chanan pregunta a sus compañeros si alguien conoce a la mujer. Todos se sobresaltan de repente y dejan claro que hay alguien a sus espaldas. Le Blande su espada bruscamente pero no ve a nadie. El director general y el guardia huyen gritando y piden a alguien que no se acerque. Chanan no se da cuenta de lo que pasa. El señor Liu vuelve en sí y pregunta qué ha pasado. Y Le Chanan se pregunta si está bien. Mirando al chico, Mr. Liu se asusta y se desmaya de nuevo. Le no entiende qué ha pasado porque no hay nadie alrededor. El tipo abre el paraguas que llevaba consigo. Le Chanan le pide a Wu que vea si hay algo impuro en la habitación. El fantasma dice que no nota nada. Le se sorprende. Piensa que, dado que la mujer parece poseída, tal vez haya realmente un demonio aquí. La mujer sigue masticando el trozo de carne que sostiene. Wu dice que la mujer definitivamente no es un fantasma. Y Chanan responde que solo es una lunática local que todos creían que era un fantasma. Le se sorprende de que Wu toque la nariz de la mujer por alguna razón. El fantasma tiene unos pelos en la mano. La mujer empieza a caer pero Chanan consigue atraparla. Wu dice que la mujer no está loca. Que está poseída por algo. Le mira los pelos blancos y se da cuenta de que pertenecen a un zorro.